La Universidad Politécnica de Valencia ha hecho entrega a Oxfam Intermont del importe recaudado en diversas acciones, emprendidas desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, en colaboración con el American Space Valencia y la venta solidaria de las fotografías de la exposición 10x10 Poliniza. En total 4.752 euros que se destinarán a ayudar a los más afectados por los terremotos que azotaron Nepal en el mes de abril y mayo. Todo lo que se ha hecho desde Poliniza, desde Cultura, el yard sale que vamos a hacer en el American Space, la parte de la acción social y después del día de la alumna que vamos a rifar el dron, entonces toda la recaudación, hablaremos con la coordinadora de ONGs, que nos dijera que la idea era dar la consecuencia del terremoto de Nepal, entonces nos dijera que nos dijera ellos, la coordinadora, quines ONGs estaban trabajando en situ en Nepal. Nos va a decir lo de Oxfam y van a decir o Médicos sin Fronteras, nosotros ya habían feito una donación de la carrera solidaria de Sporch a Médicos sin Fronteras, pero tanto han decidido que Oxfam, que están trabajando en terreno. Las consecuencias de los eísmos aún son visibles en el país. Oxfam Intermón ha conseguido llegar a las zonas aisladas proporcionando agua potable, lonas, letrinas y cestas de alimentos, para que los afectados puedan cubrir sus necesidades básicas. La emergencia después del terremoto es dar auxilio a las personas de cara a las lluvias que van a llegar, el 80% de las lluvias que hay en Nepal se concentrarán en los próximos meses y la gente tiene que estar preparada. Incluso empezar a distribuir semillas para que se pueda empezar la producción para no tener problemas más graves luego en un futuro. Iniciativas como las desarrolladas demuestran nuevamente la solidaridad de los miembros de la Comunidad Universitaria de la Politécnica de Valencia.